Mi nombre es Daisy, y yo Fibulais. Cállate, y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría. Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia. Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida. El doble de daño. Y un 10% extra de resistencia al retroceso. Haré lo que sea para matar a los jefes. Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia. Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Me tardé mucho en grabar el video. Porque resulta que ya preparé esto. Y bueno, hoy es el día de hoy. bueno bueno si este vídeo no vaya a ver fey dio esto porque voy a tengo un backup tío porque si vuelvo a frenarme con un fey tío a ver necesito dinamita de bomba para que vea bien te digo eso de primero lo primero voy a usar dinamita para poder para que una vez haya flotado que tenía bombas tío ahí tío este dio o sea porque me pasa eso tío o sea estoy grabando con el obs tío no no estoy grabando con el olé estoy grabando con el envidia como ya le dije en el vídeo dice usted tío que muchos preguntarán y si lo te votas han tenido porque bueno estoy grabando que llevan dos minutos este vídeo porque no han llegado la grabación bueno si el vídeo termina tiene un fallo de un límite porque no me gusta la segura de la no y yo iba yo estaba grabando de bueno la sin diante o sea pero desde que tengo activada de el 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 y quiero así esto fue donde hice alguna estupidez allá dios bueno mientras grabando este video creo que voy a tener que conectarlo con el otro digo que yo utilizo pero es que se me calienta más cuando grabo pero igualmente bueno esto y no en esta parte porque usa los banners dios o sea si me tiró un bannet dios porque el capítulo anterior bueno estaba ahí ahí matando dios decorador al mundo y además de no tener un bannet para poder obtener algún bannet dios el problema es que tiene que ocupar con espacio para poder usar el stand-up dios creo que sí 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 se tiene que ocupar igualmente haré daño dios ya no me tienen que molestar en más de estos malditos bueno se dan cuenta está en 1080 dios o sea con el voy a codificar con el otro de cuando lo puse de 1080 me llegaba uno máximo de min 40 cuando grabé la escena con él grabé con él les llegó un cierto punto esto es verdad la semilla dios o sea bueno esto es lo que me mando a pintar oh una bota dios o sea hace tiempo que no me salen botas dios solamente voy a llevarme el banner dios el banner dios donde puse el banner dios yo dios a joder lo puse ahí dios menos mal que voy a utilizar los banners dios en caso de que me vayan a pegarme los los devorados del mundo dios además voy a guardar las cosas dios no voy a guardar las cosas rápidamente porque cuando vaya a hacerlo activo quiero todo dios y no necesito y no necesito expandir ahí dios bueno lo que me más me 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 preocupa dios e como ven tengo botel chuk dios y gubom chon dios esto de la botel chuk lo voy a necesitar dios pero miren la flecha porque me no me gusta que vaya a pasar ese feliz hablando de ellos quiero ver qué parte tengo dios porque si ya la tengo ya completa dios no no tengo la parte competencia no tengo la parte de la ciencia me ha estudiado y yo quiero un peto dios yo quiero un peto dios vale pues voy a voy a ir de nuevo dios una teta que no vaya a comer con el la pato bueno esto fue donde hice mi estrategia dios llegar hacia eso dios llegar a la de esta parte bueno de hecho la derecha no hay posicion dios pero la izquierda bueno hay posicion pero me van a estar corriendo el enfoque dios y 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 o sea y 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 el problema necesito una dinamita para colocar acá o sea ahora ahora el problema es como que como va yo voy a llegar y 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 o sea coincidencia bueno a ver dónde está dio botas y ahora sí vamos a poder ir a bajar vamos a borrar ya el meteorito adiós a la munición infinita de o de de la serie pero lo voy a seguir ocupando y 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